Pero dentro de unos 30 años, el mundo podrá ver la nueva ruta de la seda. Así se llama el concepto del sistema de transporte que debería conectar los países de Asia, Europa y África. Exteriormente, todavía es muy difícil evaluar el megaproyecto, pero las cifras hablan por sí solas. Según las estimaciones, el coste será de 8 billones de dólares. A modo de comparación, el coste de la ISS, la estructura artificial más cara, es de 150 mil millones de dólares. Es decir, la ISS es unas 53 veces más barata. El megaproyecto es uno de los principales objetivos e ideas de la política exterior china. Es el imperio celeste el que está más interesado en el proyecto que otros. Invierte mucho más que otros. Se promete que la nueva ruta de la seda estará terminada en 2050. E incluirá más de 7 mil proyectos de infraestructuras diferentes en 64 países de Asia, Europa y África. Cuando el proyecto esté terminado, China no solo reforzará su posición en el mercado mundial, sino que también establecerá relaciones con los países que planean invertir en la construcción de las rutas de la nueva ruta de la seda. Además de las rutas, el proyecto incluye la construcción de puertos, rascacielos, ferrocarriles, aeropuertos y presas. Si este proyecto tiene éxito, podría cambiar la faz del comercio mundial y convertir a China en el líder mundial absoluto e indiscutible.